Éxodo capítulo 7 Vamos a leer desde el principio Dice así Yahvé dijo a Moisés Mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta Tú dirás todas las cosas que yo te mande Y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas Y Faraón no os oirá Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios Y sabrán los egipcios que yo soy Yahvé cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel del medio de ellos E hizo Moisés y Aarón como Yahvé les mandó así lo hicieron Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón Habló Yahvé a Moisés y Aarón diciendo Si Faraón os respondiere diciendo Mostrad milagro dirás a Aarón Toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Yahvé lo había mandado y echaron a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos pues echó cada uno su vara las cuales se volvieron culebras mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Yahvé lo había dicho como os daréis cuenta lo que tenemos en este pasaje son asuntos sólidos y cuando hablamos de asuntos sólidos son asuntos serios no son pompas de jabón el otro día ayer o antes de ayer Pilar me señalaba de un reportaje que estaban echando en la televisión de estas nuevas operaciones para adelgazar y una de ellas es que te meten un globo en el estómago y cuando está dentro del estómago lo inflan y claro parece que siempre estás lleno y se te quita el apetito y uno puede decir estoy lleno pero en realidad no está lleno es una pompa que tienes dentro hay gente que busca en las escrituras cuando se acercan a la palabra de Dios pompas de jabón cosas que les llenen que les satisfagan que tengan un momento o unos momentos de euforia y de gozo pero en realidad cualquier punta o cualquier problema las explotan y se deshacen y quedan en nada la escritura que también tiene su tiempo de gozo y de hincharse tiene en más de los momentos y del tiempo cosas sólidas cosas importantes que es esencial que nosotros asimilemos y la apliquemos en nuestros conceptos para poder entender muchas más cosas que vendrán después y si os dais cuenta en esta pequeña narración o esta parte de la narración que tenemos aquí nos va a atraer al menos tres cosas que son sólidas aun cuando a veces no le demos la importancia son fundamentales para nuestra vida cristiana también en nuestro tiempo lo primero que uno se da cuenta en la narración es que Dios no muestra demasiado interés o quizás nulo interés con respecto a la salvación o al cambio arrepentimiento de Egipto en ningún momento hay un énfasis o hay una señal de que pueda decir Dios a Moisés mira vamos a buscar la conversión el cambio el arrepentimiento de Faraón y de la tierra de Egipto no lo hay no existe si es cierto si pasáis al capítulo 12 por ejemplo miráis en el capítulo 12 en el versículo 38 nos señala también subió con ellos grandes multitudes de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado nos da a entender que cuando salió el pueblo de Israel de Egipto muchos le siguieron y posiblemente eran verdaderos creyentes hubo gente entre los egipcios que comprendieron la situación y aceptaron la palabra de Yahvé pero no hay una búsqueda del cambio del corazón en el pueblo de Egipto Dios está diciéndole a Moisés mira vas a ir y le vas a decir al faraón estas cosas pero el faraón no va a escuchar y no solamente eso sino que además va a endurecer su corazón pero no solamente eso sino que yo voy a endurecer el corazón uno pudiera pensar vamos a salir en medio de este este mundo que nos contamina de estas dificultades que tenemos a nuestro alrededor de estas injusticias pero vamos a buscar que haya un cambio en ellos pero no lo hay Dios lo único que está diciendo es tengo interés en vosotros tengo interés en mi pueblo a los que yo escogí en el tiempo de Abraham de Isaac y de Jacob pero no está mostrando un interés especial en Egipto y si leéis las escrituras os podréis dar cuenta de que en el tiempo del pueblo de Israel habría otras muchas naciones había imperios había multitud de religiones incluso superiores en conocimientos generales o en riqueza pero no hay interés en Dios por alcanzarlos solamente está mostrando aquí interés por su pueblo este Egipto nos deja ir pero ellos van a ver como yo voy a hacer que salgáis del medio de Egipto no busca su conversión aun cuando pudiéramos encontrar su conversión y Dios no trata directamente con Faraón es curioso lo que está diciendo es mira Moisés yo te voy a hacer a ti Dios para que puedas tratar con el Faraón y tu hermano Aarón va a ser como el profeta tuyo para hablar con ellos no es que Dios esté hablando al Faraón directamente sino que habla muy indirectamente a través de Moisés y a través de Aarón en el pasado no fue así hubo momentos en el que Dios habló incluso al Faraón uno de sus antepasados cuando le dijo que es lo que estás haciendo con esta mujer que está casada y Dios habla puede hablar a veces hace que la gente alrededor que la gente del mundo pueda entender por visiones por sueños o de cualquier otra manera a través de los profetas como lo hizo a través de Daniel interpretando sueños hablar con otros imperios y con otras naciones pero aquí podemos ver que Dios no está acercándose no está tratando directamente con Faraón solo quiere mostrar y esto es importante como lo vemos en el texto versículo 5 solamente quiere mostrar su poder y su soberanía su juicio sobre Egipto vas a ir le vas a decir estas cosas no lo van a aceptar pero yo pondré mi mano sobre ellos para que sepan quién soy yo la soberanía de Dios y para que dejen libre a mi pueblo al cual yo protejo y es mío mi ejército mi pueblo nosotros deberíamos entender esto de una manera clara fijaros bien cuando nosotros vamos a la calle y vamos al mundo podemos estar pensando en primer lugar y eso es bueno que predicamos para salvación de la gente el Señor Jesús se lo encomendó a la iglesia ir por todo el mundo al mundo y predicar del evangelio y nosotros vamos y predicamos el evangelio a la gente para que se conviertan y le decimos mira Cristo ha venido al mundo para que tú seas librado de tus pecados y así puedas tener vida eterna en su presencia y esto es bueno pero no solamente nosotros predicamos el evangelio para salvación sino que predicamos el evangelio para juicio tenemos que ir al mundo y tenemos que decirle aun cuando ellos no se arrepientan aun cuando no esperemos que ellos se vayan a arrepentir proclamar el evangelio para juicio Dios ha dicho a Moisés ve y manifiesta estas palabras para que ellos puedan ver mi poder y mi soberanía quizá no deberíamos de nosotros ir al mundo hombres y mujeres de todas las épocas de todas las naciones de todas las culturas y proclamar el evangelio la palabra de Dios ser profetas de Dios en el mundo si no es para su conversión al menos para que sepan que hay un Dios soberano y que un día en el juicio no haya excusa alguna tenemos que predicar el evangelio incluso también a los que no se arrepienten alguno de vosotros puede estar aquí y pensando en realidad a mi estas cosas no me interesan yo no soy una persona religiosa o conozco personas a mi alrededor familiares amigos compañeros de trabajo que no son nada religiosas es más nuestra sociedad cada vez está creciendo más el ateísmo y el gnosticismo la indiferencia espiritual y nosotros que tenemos que decir ah pues entonces cada vez tenemos que restringir el evangelio a un círculo más pequeño no no nosotros no solamente vamos a ir a proclamar el evangelio a aquellos que tengáis interés aquellos que tengáis curiosidad por conocer o aquellos que estoy buscando nosotros proclamamos el evangelio a todo el mundo porque si no es para salvación será para juicio pero todo el mundo tiene que saber que hay un solo Dios que es soberano y que es justo y que va a castigar el pecado y tú te arrepientas o no te arrepientas acepte a Cristo o no aceptes a Cristo tienes que saber que un día te tendrás que humillar ante el poder y la grandeza de nuestro Dios toda rodilla se doblará y toda voz confesará aquí está incluido tú creyente y estás incluido tú que no eres creyente y confesarás que el nombre del Señor es Yahvé es Dios esto es lo que está ocurriendo en Egipto cuando paséis los capítulos y llegáis al final de esta historia de la salida del pueblo de Israel veréis a un faraón a un arrogante engreído sacando sus ejércitos para poder detenerlos cuando estaban en frontera al pueblo de Israel con el mar rojo y aún ahí en ese momento Dios está diciendo ahí yo les mostraré quién soy yo y moriría el ejército en medio del mar y morirían arrogantes pero morirían sin excusa porque sabrían quién es Dios acaso no es esto una tarea importante para nosotros la iglesia que vayamos al mundo y le digamos hay opción para ti hay una oportunidad reconoce tu pecado y arrepiéntete pero si no que sepas que mi Dios vive y que juzgará a cada uno según vuestros pecados la segunda cosa que podemos ver aquí es la palabra misteriosa con la que Dios le dice a Moisés voy a hacerte Dios no sé si a vosotros os intriga pero a mí me intriga en el momento en que empiezo a leer este capítulo 7 y veo y dice delante del faraón Moisés yo te voy a hacer Dios en nuestras versiones lógicamente lo ponemos con minúscula porque entendemos que no se está refiriendo a que lo va a constituir como un Dios igual a él en ninguna manera y que estas palabras tienen que tener un significado distinto a los que dan algunas sectas religiosas donde dice que los creyentes llegaremos a ser dioses o semidioses o que otras historias o cuentos de fantasía que ellos han traído pero lo que si nos está diciendo aquí lo que le está diciendo Dios a Moisés es te voy a dar tal autoridad que no tenías por encima de la autoridad que el faraón cree que tiene autoridad y poder que va a venir de mi mano imaginaros la situación el faraón es el dueño de un imperio de los más grandes de la época lo podemos imaginar con toda su riqueza y toda su majestad y todos sus sabios y sus príncipes la nobleza la gente inclinándose él es como un dios él ha tratado como un dios y de pronto vemos a un pobre insignificante pastor de ovejas que ha estado 40 años cuidándolas cerca de un monte ¿quién es Moisés para ponerse delante del faraón? no tiene ninguna autoridad no tiene ningún carácter no tiene nada que poder ofrecer no va a crear ningún temor aquel dueño del mundo pero no se cuenta con algo que dios todopoderoso dice yo te voy a hacer como un dios delante de él y cada vez que traigas la palabra vas a tener una autoridad por encima de la que él puede imaginar que hombre alguno pueda tener cuando Moisés sale de delante del faraón es un hombre es un hombre más no tiene ninguna característica en sus vestiduras no tiene ninguna oreola sobre su cabeza no tiene ningún tipo de comportamiento de andar distinto de lo que pudiera tener el resto del pueblo de israel ha sido pastor aun cuando también fue príncipe en algún tiempo pasado no tiene ninguna cosa especial o poderosa pero cuando trae la palabra de dios cuando está trayendo el mensaje de dios delante del faraón será como un dios hablará en lugar de dios y va a representar a dios mismo esto lo hace muy especial el profeta jeremías yo quisiera que lo mirarais a los que tuvierais facilidad para encontrar al gran profeta jeremías y en el capítulo 1 de su libro nos dice así versículo 10 es dios hablando a jeremías mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir para arruinar y para derribar para edificar y para plantar la palabra de llave vino a mí jeremías jeremías era un joven suelo un experto un inexperto tenía temores quien soy yo incluso en un momento quiere evitar la autoridad que dios le está dando pero dios le dice tú pequeño joven desde un principio yo te llamé y te he traído para esto para plantar para destruir pero también para mostrar todo lo que yo puedo hacer a través de ti con poder con la palabra si es lo que dios está haciendo con moisés lo que le está diciendo a jeremías que también le dice a isaías o lo podemos ver en amos y en tantos otros de los profetas no nos está diciendo también a nosotros leer luego en casa segunda de corintios capítulo 10 en los versículos 4 y 5 personas insignificante y lo más pequeño cuando traen la palabra de dios y traen la palabra de dios con fidelidad con temor y temblor dependiendo de dios completamente podemos ponernos por encima de cualquier autoridad del mundo no os dejéis agobiar angustiar por las riquezas por los dominios por la manera de hablar que tiene la gente en nuestro tiempo en nuestra generación la arrogancia con lo que algunos traen los principios y traen leyes y traen moralidades y quieren cambiar lo que es justo por lo que es injusto y lo que es limpio por lo que es sucio no os dejéis engañar por lo que pueda manifestar de luz y de gloria y de arrogancia porque la escritura nos dice que cuando nosotros vamos en el nombre de dios con la palabra de dios somos como dioses delante del faraón y tenemos la autoridad de dios mismo no estamos diciendo nuestra opinión no estamos diciendo nuestras ideas estamos trayendo la palabra de dios delante de todo ello y eso nos tiene que dar una capacidad un impacto en la sociedad que sea difícil de comparar con otras cosas cuando hablemos el evangelio y cuando vayamos a la gente debemos de procurar buscar y llevar esta solemnidad no vayas con temores no vayas con miedos no vayas como si fueras un pastor delante de un gran rey ve como el representante de dios ve como el abog de dios ve como el profeta de dios ve como un dios hecho por dios con la autoridad y la solemnidad que dios te ha dado a ti cuando somos la voz de dios nadie debe de atreverse a apagar nuestro mensaje no somos inspirados nos podemos equivocar la mayoría de las veces tendremos que reconocer nuestros errores no llevamos siempre bien nuestros asuntos familiares o del trabajo no siempre son las palabras más adecuadas en nuestras conversaciones pero en el momento en que abrimos la palabra de dios sea cual sea el mensaje que estemos llevando de esta palabra y la expongamos con toda seriedad y fidelidad recordar que en ese momento es dios hablando a los hombres no estamos diciendo una mera opinión de decir acercaros a cristo porque allí podréis tener vida eterna no estamos diciendo un mensaje más en medio de esta feria de religiones estamos diciendo la misma voz del señor jesucristo venid a mí los que estáis trabajados y cansados porque yo os haré descansar y conociendo a cristo conoceréis la verdad y la verdad os hará libres esta es palabra de dios y nadie la puede cambiar nadie la puede esconder nadie la podrá callar esto es importante y debemos de tener este fundamento en nuestras vidas y en nuestros corazones hablemos del corazón porque nos dice también nuestro pasaje y el corazón de faraón se endureció y no los escuchó ya antes lo había anunciado mucho antes en el capítulo 4 ya se había dicho de que el corazón del faraón se iba a endurecer es más si os animáis en casa coger y leer estos versículos hasta el capítulo 14 y encontraréis al menos 20 veces el término el corazón se endureció o el faraón se endureció o fue endurecido etcétera tres términos muy similares pero distintos en donde constantemente se está hablando y enfatizando el endurecimiento del corazón del faraón capítulo 4 versículo 21 capítulo 7 versículo 3 versículo 13 versículo 14 versículo 22 versículo 8 capítulo 8 versículo 15 19 32 capítulo 9 el capítulo 10 el capítulo 13 11 14 etcétera constantemente se está señalando al endurecimiento del faraón unas veces nos dice que es el mismo el que se endurece otras veces nos habla de que es Dios quien endurece el corazón del faraón a veces simplemente es descriptivo el corazón del faraón se endurecerá o yo lo endureceré o se endureció o continuaba endurecido etcétera pero constantemente esta idea no es sino hasta la sexta plaga que es Dios cuando empieza a endurecer el corazón del faraón antes parece que es el faraón quien se endurece y el faraón endureció su corazón él estaba endurecido él continuaba en su arrogante corazón como pudiéramos interpretar pero es en la sexta plaga en el capítulo 9 en el versículo 12 cuando Dios dice que endureció el corazón del faraón que es lo que nos está diciendo en primer lugar nos dice que el faraón nos está mostrando que el faraón ya era pecador el que Dios endurezca o no el corazón del faraón no lo hace a Dios la causa del mal o del pecado del faraón el faraón era pecador por causa de su naturaleza de su corrupción de su carácter él era el pecador pero ahora ante su actitud y su arrogancia dice que Dios lo va a endurecer lo va a entregar a su propia dureza cuanto más aferrado está el faraón a su propio corazón endurecido y lleno de pecado más Dios lo va a entregar a su propio estado eso nos recuerda a las palabras del apóstol Pablo cuando escribe en la carta a los romanos donde dice que ellos que perseveraban en su pecado Dios los entregó a sus propios deseos carnales a su propia concupiscencia a sus propios pecados fijaros la situación que nos está describiendo el faraón que es la misma que describe el apóstol Pablo para su generación y aquí un hombre que lo tiene todo que la gente le dice que es como un Dios que lo trata como un Dios que se cree el centro del mundo él tiene toda la autoridad y viene alguien y le habla en el nombre de Dios que él no reconoce y le dice que haga simplemente un acto de justicia que deje libre al pueblo de Israel para adorar en el desierto pero su arrogancia no le permite ver no le permite aceptar y aun cuando podamos ver plagas terribles que señalan el poder de juicio de parte de Dios el faraón se sigue resistiendo y diciendo quien es este quien son estos para decirme que es lo que yo tengo que hacer y como yo tengo que cambiar pero yo llega un momento cuando dice bueno si quieres seguir en este estado vas a tener lo que quieres te voy a dar más de lo que buscas quieres seguir en tu arrogante corazón toma aquí arrogancia en tu corazón no va a hacerle pecador pero le va a hacer que se revuelque en su pecado y no va a haber ningún intento de parte de Dios de cambiarle la constante terquedad y rechazo del faraón va a producir una indiferencia y un rechazo de parte de Dios esto es así como lo podía ver el apóstol Pablo y esto es lo que seguramente tú puedes ver en la sociedad en la que estamos viviendo una sociedad hombres y mujeres como tú y como yo espero que no tú que están viviendo en su propia lujuria y en sus placeres que creen que han conseguido estar en el centro del mundo y que todas las cosas bailan y se mueven alrededor de uno que nosotros tenemos el derecho de alcanzar y de tener todo lo que vengan en nuestros apetitos y por más que nos hablan de que a través del evangelio se nos diga de que tiene que haber un cambio en el corazón que esto no puede seguir así que tenemos que tenemos que tomar una dirección distinta que esto es esto es egoísmo que esto es codicia que esto es gula que esto es lujuria que tenemos que romper con todas estas cosas que hay que cambiar que hay que escuchar la voz de Dios más la gente se aferra a sus propios placeres y a sus propios gustos y a su propio pecado si Dios le ha dicho al faraón te voy a endurecer el corazón si Pablo dice que Dios entregó a toda aquella gente a sus propios vicios no te extrañe de que llegue un momento donde Dios simplemente deje a nuestra generación a su propia destrucción y a su propio daño podemos estar advirtiéndole al niño varias veces si sigues por esa dirección si sigues haciendo lo que haces vas a tener un disjusto y el niño que es terco porque los niños también son pecadores sigue constante en hacer lo que ellos quieren hacer nosotros vemos el peligro y le estamos advirtiendo no vayas por esta dirección no actúes de esta manera pero el niño sigue estando allí aunque nosotros sabemos el peligro y el niño cae en el peligro y el niño sufre el daño y se lleva el injusto y nosotros decimos aprende quizás no aprenda pero decimos aprende por esta situación nuestro Dios está avisando a través del evangelio a nuestra generación y a nuestra gente como habrá estado haciendo contigo a lo largo de un tiempo diciendo no es esto no es esta la manera en que debes de actuar no puedes perseverar en este pecado en este en este vicio en esta manera de vivir en este darle la espalda a Dios en esto hacer lo que a ti te apetezca tiene que haber un cambio en ti pero si tú no escuchas no te extrañe que Dios te dé la espalda y te deje entregarte a tus propios vicios 20 veces se está señalando en este pasaje o en estos capítulos el corazón el corazón endurecido y la persona endurecida un énfasis constante que yo tengo que traer también en este énfasis en esta mañana tengo que estar diciéndote una y otra vez que el centro lo más importante es tu corazón mira bien que no que no es lo que a ti te rodea lo que te contagia que no es la educación de tu familia lo que te acepta que no es la culpabilidad del gobierno o de los juicios que hay a nuestro alrededor que no tiene nada que ver con los ataques del maligno y la seducción del mundo aquí el problema real como el problema del faraón es tu corazón es el estado de tu corazón y la gravedad en la que se encuentra no vaya buscando la culpa en otro sitio no intentes poner remedios no intentes poner coberturas o vestidos adornados a tu corazón lo que necesitas es tratar con tu propio corazón y ver el problema que allí tienes porque si cambias la manera de ser si cambias la forma si cambias el lenguaje por mucho que imites a evangélicos y cristianos por mucho que puedas decirme o engatusar mis propios oídos si no cambias tu corazón estás perdido aquí no estamos hablando de hábitos no estamos hablando de actitudes externas no estamos hablando del lenguaje o de vestidos o de costumbres cristianas estamos hablando de que se convierta tu corazón porque si tu corazón no se convierte llegará un momento en donde Dios te dejará de lado y tu corazón se convertirá en algo duro un callo una piedra inerte donde ya no habrá respuesta y por tanto ya no habrá esperanza el único resultado de un corazón como ese es la perdición y es la condenación pasar adelante y ver a ese pobre hombre sufriendo la pérdida de su hijo primogénito y la ruina de Egipto y su ejército saliendo a la desesperada para alcanzar aquellos cautivos y nos da pena es un pobre miserable pero las consecuencias de todo eso es que su corazón no fue receptivo a la palabra de Dios y Dios lo endureció aún más ten tu misericordia de tu propio corazón y permite que la palabra te llegue a ti en esta mañana y en las lecturas cada vez que la hagas de la palabra de Dios al final y aquí terminamos nos viene esto aquí una guerra una guerra entre el faraón que se cree Dios con sus pobres sabios trayendo varitas para que se conviertan en culebras imitando el poder de Moisés y de Aarón con su vara aquí tenemos una lucha entre Dios y faraón entre Dios y el mundo el poder de Dios y la magia de los hombres claro que hay magia claro que hay poder por supuesto que aquellos hombres de Egipto podían hacer que sus palos se pudieran convertir o aparentar culebras pero la serpiente de Dios se traga todas aquellas culebras dime tú en la lucha de tu corazón con Dios en la lucha del mundo contra Dios ¿quién ganará? ¿quién se tragará a quién? ¿tú crees que por mucho que te levantes jastancioso y arrogante o aquellos que ves a tu alrededor que todavía se mantienen en una aparente arrogancia delante de Dios son algo? no son nada en el momento en que Dios extienda sus brazos o lo podrás hacer para misericordia como los brazos extendidos del Señor en la cruz o los podrás hacer de ira para juzgar todos tus pecados pero lo que vemos en esta historia es que la culebra o serpiente de Moisés se tragó a las demás serpientes un día Dios se acercará a ti en juicio y entonces ¿qué le responderás? ¿crees que todavía tus rodillas te podrán mantener erguido y arrogante? o simplemente caerás humillado pero en esperanza quiera el Señor que ahora dobles tus rodillas humillado pero con la esperanza que nos trae el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Dios Dios seguirá siendo poderoso pero permite que sea poderoso en salvar tu alma y no poderoso en condenar tu alma Amén